Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Sandino Vargas, soy contador público del Politécnico Gran Colombiano. Actualmente ya estoy haciendo mi doctorado en John Shopping University en Suecia. En este momento me encuentro en Colombia porque yo pertenezco a un centro de investigación que se llama el CIFIOI, que es el número uno en Europa y el tercero en el mundo. Y mi tema de investigación, yo estoy utilizando Colombia como un laboratorio humano porque una de mis finalidades es beneficiar el emprendimiento empresarial en Colombia y estoy enfocado en las familias que están en el campo, que están retornando después de haber sido desplazadas por violencia. Al final lo que quiero es contextualizar nuestro ambiente de negocios en Colombia. Cuando yo estudié en el Poli, tuve la gran oportunidad de tener muy buenos profesores que me formaron profesionalmente y que me ayudaron a hacer lo que soy hoy en día. La universidad es lo que uno quiere que sea. Si uno quiere que la universidad sea buena, uno tiene que ponerle su parte, uno no puede esperar que la universidad también haga todo por uno. Un egresado del Poli, por ejemplo, tiene buenas herramientas de idioma, académicas, de conocimiento. No puede quedarse solamente en el pregrado, tiene que trazarse desde ya metas supremamente ambiciosas. El país nos necesita y tenemos que seguir adelante, no nos podemos quedar solamente con el título de pregrado.